Ya viene ahora con Pequeño Coloco Show. Ok, continúo. Mira, mira, está pequeño. Sobrado. Una. ¡Una vez! La muerte, la muerte, la muerte. ¡Agu! ¡No puedo! Te vile, también están aliados por el lúdico. Adolfo, siéntate. ¿No es lo que está en construcción? Sí, están en construcción allá. ¡Un otro tren va acá! ¿Ah? ¿No le gusta nada? ¿La grande quiere? La grande. Hay que leer ahora Hay que leer ahora nos dijo que la compañera nos salvó la camioneta nos dijo que había un auto lavado cerca y antes de irnos nos dijo que lleváramos un tramo hay que quedar aquí en futuro y ya nos vamos esto es hecho chistita 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 0-3-0-3-1 8-2 venga por aquí chistita 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 ¡Hola, hola! 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 ¡Hola, hola!